Hoy tenemos la presentación de Eliterini aquí en Cartagena, la semana pasada lo hicimos en el Ayuntamiento de Linares. Antes de nada agradecer la presencia de toda la corporación, como uno de Paqui, de Ricardo, de Manolo y de nuestros compañeros del Ayuntamiento de Linares que también han venido, Michel Renteros y Enrique Mendoza. Muchísimas gracias y bueno, vamos a pasar a contar un poquito lo que es el recorrido del Fuego Sagrado, que este año hemos decidido que venga de nuestra ciudad hermana de Linares, de Cástulo. Sabéis el vínculo que tenemos, los lazos de la historia nos unen a nuestra princesa Imilce con nuestra historia de Linares, Cástulo y Cartaginesis romanos de la época de Aníbal. Sabéis que esa alianza a través de ese matrimonio con Aníbal hizo que el ejército cartagenés cogiera más fuerza y emprendiera esa locura, para mí como romano, de ir hacia los Alpes, pero lo consiguió, se plantó allá en los Alpes y eso provocó que Cipión viniese aquí a Cartagena y conquistara esta ciudad ante la debilidad de dejar un poquito, sin muchos números, muchos efectivos, esta ciudad de Cartagena. Gracias a ellos todos, Aníbal y Cipión, hoy tenemos lo que tenemos. Y esa es la vinculación que tenemos con Linares. En homenaje un poquito a todo esto, pues hemos decidido, y gracias también a la relación tan estrecha que tenemos con el Ayuntamiento de Linares, no solo ahora, desde mucho antes, también teníamos esa relación y la hemos mantenido en el tiempo, la hemos potenciado y gracias a eso, pues ahora el Fuego Sagrado por primera vez sale de la región de Murcia y nos vamos a ir, nos vamos a Linares, compartirán antorchas con otra ciudad, con Santomera y el día 20 nos encontraremos por primera vez en el Cerro del Molinete, denominado Palacio de Atrúbal, pues nos encontraremos con esas dos antorchas. Serán 270 kilómetros los que recorran esa antorcha, hay más distancia, pero hay etapas que son neutralizadas y corriendo van a estar un grupo de no menos 50, la expedición de 50 personas, saldrá y correrán esos 270 kilómetros, sale como pone en el cárcel desde Linares, recorrerá Baeza, Quesada, Baza, Huéscar, la parroquia, Lorca, para llegar a Águila y en Águila volvemos a hacer ese guiño marítimo, Cartagena es una ciudad marítima y la llama tendría que venir por el mar, entonces hacemos ese guiño y desde Águila a Cartagena vendrá por mar en un barco y pues tranquilamente vendrá aquí esa llama, espero no se apague nunca esa llama en ese recorrido, que impregnemos el espíritu de esa llama, que es el significado que tenemos todos los cartageneros con ese encendido de la llama sagrada y que los linareses en este caso, como ciudad de inicio, pues impregnen de esa emoción que para nosotros es y ese pistoletazo de salida de las fiestas, porque aunque comencemos el 20, la llama y el espíritu festero empezará el 14, es algo más importante porque adelantamos una semana ese periodo festivo y lo queremos compartir con estas ciudades hermanas. Linares y Cartagena, lo decía Chiqui hace un momento, son dos ciudades que están hermanadas por la historia en realidad, porque ese matrimonio entre Emilce y Aníbal ha hecho, que se creara un vínculo que a fecha de hoy lo que estamos haciendo es reforzar. He traído aquí que ya escribió Tito Livio, Cástulo, fuerte y célebre ciudad de Hispania, tan estrechamente unida a los cartagineses que la esposa del propio Aníbal era de allí. Luego, ese vínculo de la que la historia es testigo, pues lo que hacemos ahora es también para que la historia posteriormente pueda manifestar que el vínculo también existe en la fecha actual. En Linares valoramos muchísimo el apoyo que desde Cartagena se da a las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Se lleva haciendo ya, como ha dicho Chiqui también, durante varios años, al menos ocho o nueve años, y siempre hemos tenido visitantes de Cartagena. Y esto, esta fiesta de Cartagena, este Iterignis, lo que nos sirve es para aprender, para aprender de vosotros, una fiesta de interés turístico internacional que ya tiene mucha solera y que cada vez que venimos, yo este año será la cuarta o quinta vez que vengo, luego las conozco, pero es verdad que, bueno, siempre se aprende, siempre se disfruta y además se conocen a personas. Recientemente conocí a Paqui, la verdad, un placer absoluto, porque creo que también hemos congeniado muy bien y eso siempre es de agradecer. Como decía, nosotros valoramos muchísimo ese apoyo, valoramos muchísimo que el Iterignis pueda partir de la ciudad de Linares. El día 14 lo hará desde el paseo de Linarejo y en ese paseo lo llenaremos de color, por decirlo de alguna manera, con colectivos, con participantes de nuestras fiestas ibero-romanas de Cástulo, para que esa salida de esta antorcha, que por cierto es preciosa, tuve ocasión de verla el otro día, bueno, pues tenga los honores que merece viniendo desde la ciudad de Cartagena. Además, este año, por primera vez, acudirán desde Linares a las fiestas tres autobuses, de personas, aproximadamente 160 personas, más los particulares y también la presencia de nuestra alcaldesa, Auxi del Olmo, que además me transmitió ayer, que por favor les dijera que tienen todo su cariño y que está deseando venir a Cartagena a conocer las fiestas. Como he dicho antes, el día 14 partirán de Linares, tenemos esas seis etapas, la última marítima, y es un orgullo, siempre vamos a estar para lo que Cartagena nos pida, siempre vamos a estar pendientes de lo que hace Cartagena para aprender, como siempre digo, y siempre vamos a estar de la mano con lo que necesite el Ayuntamiento de Cartagena, con lo que necesite la Federación y con lo que necesite el pueblo de Cartagena, porque como he dicho, este hermanamiento viene de la historia y no somos nosotros los que vamos a quebrantarlo. Bueno, este quinto año del encendido de fuego sagrado, pues tiene un especial matiz, que es por el nacimiento de la princesa Emilce, que con ese motivo la Federación eligió vuestro municipio para comenzar este trayecto del Iterigni, del recorrido de los 270 kilómetros que se van a hacer hasta llegar aquí a Cartagena. Como habéis dicho, seis etapas en las que los portadores portarán, sirva de esta antorcha, que además se le ha querido hacer un guiño a Linares inscribiendo el logo de Linares, que es el león de Cástulo, para hacerla un poquito más especial y recordar siempre ese arrancado del fuego sagrado desde Linares. Seis etapas en las que, como bien sabéis, en la implicación de muchas personas, de asociaciones deportivas, culturales, ayuntamientos, que aprovecho para agradecer al ayuntamiento de Linares y a todos los que se han involucrado en este trayecto del fuego sagrado, porque, bueno, pues sí su colaboración sería muy complicado el que lograr este encendido. Además, nuestra alcaldesa, que hoy no puede estar con vosotros, pero os da las gracias por esa colaboración, por esa complicidad que habéis tenido con la federación y con la concejalía que yo presido para el desarrollo de todo este trayecto. Una aventura que empieza en Linares y que va a ser el prólogo de las 35 aniversarios de las fiestas de cartagineses y romanos, unas fiestas reconocidas de interés turístico internacional y por las que la federación, con su presidente Chiquimeca y toda su junta directiva, están trabajando incansablemente para que todo salga bien y para poner en valor un año más estas fiestas que tanto beneficio hacen a nuestra ciudad y a nuestra región.